Hoy les comparto un panchato que es el que lo aprendí a hacer, no lo suelto, miren, facilito. Empezamos con el psyllium, lo dejamos ahí hidratando con agua. Por el otro lado, los ingredientes secos los mezclamos muy bien y transcurrido el tiempo, miren como ya tenemos ese gel de psyllium. Agregamos el resto del agua y el vinagre. Ahora incorporamos esta mezcla a los secos. Empezamos a mezclar, a amasar, un poquito de aceite, esa masa no se va a pegar nada, va a estar genial. Luego aquí empezamos a hacer los rollitos, bolitas, no sé, como lo quieran llamar. Y traten de que estén lo más pareja posible y ahora los vamos a aplanar, por eso lo de chato. Aquí con una tabla sin miedo, denle, traten de que les quede lo más prolijo posible y háblenle bonito, que esos panes les van a salvar la vida. Ahora aquí barnizamos con un poquito de aceite de oliva y agua y semillas de sésamo opcional. Miren qué belleza estos panes, no me van a decir que no, miren, ahora les voy a mostrar cómo se ven por dentro. Estos son bastante densos, llenan bastante, así que son maravillosos y lo mejor de todo, los pueden congelar.